Bueno, y en matinal nuestra casa, siempre nos encanta poder conocer historias humanas de aquellas personas que además representan a nuestra región de una manera pero increíble, espectacular. De hecho, nuestro próximo invitado viene llegando de haber ganado el título de Grand Prix de Aguas Abiertas en Tolten en la categoría más de 60 años. Porque sí, hoy nos acompaña un deportista tremendo, senior en la categoría, pero un deportista con una trayectoria que queremos conocer hoy día, Jürgen Contreras, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días, es un placer, un agrado estar en este programa, compartir con ustedes, así que a su disposición, pregúntenme, estrujenme. Ah, ya, pero parece que de la edad no podemos preguntar, porque hizo así. Sí, eso sí, pero oye, con orgullo, con orgullo llevas este título de deportista senior, oriundo de la comuna de San Pedro de la Paz, entiendo, Jürgen, para que nos cuentes un poquito de tu historia. ¿Cuándo comienzas en este deporte que es la natación? Bueno, así como estamos conversando el tema de la edad, aproximadamente la mitad de mi vida he hecho deporte a nivel competitivo. Empecé muy joven desde los 3, 14 años con la natación, y después con los años derivé al teatrón, y hasta el minuto lo tengo en receso por un tema de una lesión severa en una rodilla, que no me permite trotar, así que me he dedicado estos últimos dos años a la natación full. ¿Y cuáles han sido tus logros más importantes en tu carrera de los 15 años ya practicando hasta la fecha de los 60 y tanto? No, son varios, son varios, modestamente son varios, y eso me mantiene motivado y activo entrenando y compitiendo. Yo soy campeón nacional en piscina y aguas abiertas. El año pasado tuve la oportunidad, gracias a proyectos del gobierno regional, en participar en un mundial de aguas abiertas en Japón, donde estuve un lugar 15 en mi categoría de casi 60 competidores a nivel del mundo, los mejores del mundo, es deportista olímpico, a nivel mundial. Así que muy contento por ese logro, y después el mismo el año pasado, después de noviembre, participé de un sudamericano en Lima, categoría máster igual, donde estuve un tercer lugar en los 1500 metros en piscina, que no me lo esperaba para nada, porque el nivel también es muy bueno. Yo ya por pelear el podio en aguas abiertas, pero no se dieron las circunstancias y quedé cuarto. Y ahora estamos dedicados estos veranos, practicando y compitiendo en muchas competencias a nivel regional, de aguas abiertas que hay, y ya el próximo fin de semana se repite en nacional, en Valdivia, y espero ratificar mi campeonato nacional, lo que he tenido el año pasado en San Bernardo, en Santiago. No, tremendo, y aparte lo decíamos, vienes llegando de ganar una competencia, y además haber roto varios récords, entiendo, porque la vez anterior habías nadado 24 kilómetros en Villarrica, esta vez fue en la categoría de 25 kilómetros y te llevaste el premio. Sí, bueno, te cuento, el Grand Prix Austral, este año se fusionaron varias organizaciones a nivel regional, en la región de los lagos, que tiene varios campeonatos regionales en el verano, y en dos semanas reunieron seis fechas, en el Lago Villarrica, en Tortén, en Licanray, y yo había participado hace dos años atrás en un desafío, más que nada, que era el curso del Lago Villarrica, se me hizo la invitación en ese entonces, por el entrenador de la Selección Nacional de Aguas Abiertas. Él participó con sus jóvenes, y yo era el mayor, para no decir otra cosa, y lo tomé el desafío y lo quise hacer, porque esa prueba se había hecho el año 1947, un ex deportista olímpico de esos años, lo hizo como una humorada, y lo hizo en siete horas y media, un tiempo bastante bueno para esa época, que ya en esa época no existían los neoprenos, no existían los trajes de natación que hay ahora, etc. Y creo, más encima, que lo hizo incluso de noche. Ah, un tremendo logro. Sí, ahora, ¿por qué lo hizo de noche? Ahora, probablemente lo hizo porque en el Lago, en esa época, probablemente no hay tanto viento en la noche, no hay tanta marejada, le facilitó la natación, y por supuesto fue acompañado en esa época con un amigo en bote. Y lo retomaron estos clubes que organizan eventos de este tipo, y dijeron, ¿por qué no hacemos un campeonato? Y este año se hizo un campeonato, cruzando el Lago, justo este fin de semana. Como yo lo haya hecho, por supuesto no participé esta vez, y vinieron hartos competidores internacionales, y así que están viendo la posibilidad para establecerlo como un circuito internacional. Un circuito internacional. Claro, porque igual que las maratones, en la prueba de natación de aguas abiertas, hay circuitos a nivel internacional de distintas distancias, de 10, 15, 20, 25, hasta 30 kilómetros, que a veces unen de una isla a un continente, cosas así de grandes. Ahora, Jürgen, este fin de semana, o hace algunos días en Toltén, logras cierto estos 25 kilómetros, te quedas con el primer lugar en tu categoría, pero entiendo también a nivel general, tuviste bastantes buenos resultados por el tiempo que hiciste. Correcto. Bueno, el organizador del Grand Prix, don Jonathan, me invitó esta vez a participarnos, ya había participado tres veces, la primera versión, que fue hace cuatro años atrás, yo gané la general de los 13.5 kilómetros, en la categoría varones. La primera, el primero que ganó fue Paola, una venezolana, una hora olímpica y de mundiales, que ganó la general, y ella salió primera, y yo salí segunda en la general, y primero los varones. Y esta vez, fui por los 25 kilómetros, un desafío no menor, pero muy bonito. ¿Por qué? Porque el primer tramo, son como 12 kilómetros, que tú tienes una corriente a favor, que te guía, pero una bala. Te guía, fluye, todo fluye. Claro, casi te dejas llevar nomás, a todos íbamos casi a un mismo nivel, incluso a nadadores más rápidos, íbamos un poquito más adelante, pero en general íbamos todos compactos, el primer tramo. Y de kilómetros 12 hacia adelante, ya el río se como que se ensancha, entonces ya se hace más lento, ya tienes que, como que dice, empezar a nadar realmente. Ok. El nivel fue bueno, nadadores de Argentina, que ganó, el segundo un brasileño, el tercero un chileno, el seleccionado chileno, y cuarto un ecuatoriano. Oye, y para toda esta preparación, todo lo que has logrado en los eventos, que has participado en las competencias, ¿cómo te preparas? ¿Cuál es tu ritual, tu rutina, antes de la competencia? En general, yo entreno todos los días, por el tema de trabajo, yo lamentablemente, algunos entrenan temprano en las mañanas, pero mi trabajo empieza a las 7 de la mañana, hasta las 5 de la tarde, entonces después de las 5 y media, 6 de la tarde, yo me pongo, como quien dice, el traje de baño, y vivo a una cuadra de la laguna, entonces yo me quedo súper cerca, así que me cambio ropa y parto al estilo, entreno ahí en promedio una hora diaria, que en distancia estamos hablando casi 4 kilómetros diarios. ¿A qué laguna vas? La Laguna Chica, en el Planero, en la Laguna Chica de San Pedro. Y dependiendo el evento, la competencia, aumento los kilometrajes, o sea, un campeonato de piscina, practico los estilos, en natación clásica tenemos 4 estilos, lo que es el crol, la espalda, el pecho y mariposas. ¿Y en alimentación igual también te prepara? ¿Antes de la competencia? Como todo deportista amateur, sí, me cuido, pero tengo una alimentación normal, como todos ustedes, pero evito, por ejemplo, todo lo que sea grasa, no bebo alcohol, no fumo tampoco, entonces me mantengo sano en ese aspecto, trato siempre de ser sano en la alimentación, harto carbohidrato, harto líquido, harta fruta, harta verdura y carne blanca. Ya, eso sería como más o menos tu dieta como deportista amateur, pero con tremendos logros, Jürgen, o sea, estamos hablando de un deportista que pese a no tener quizás una carrera profesional como tal, tienes un currículum deportivo impresionante, y a propósito de rituales o rutinas, no solo está tu rutina pre-entreno o pre-competencia, sino que hay un ritual que es más bien una campaña que tú llevas hace ya bastantes años, también entiendo, cada vez que terminas una competencia, hay una consigna que todavía lamentablemente no has podido ver concretada, un anhelo para una piscina aquí en la ciudad de Concepción, cuéntanos de eso. Sí, bueno, ¿cómo te lo puedo explicar? Este tema desde ahí viene de muchos años, yo soy oriundo de Laja, criado, nacido, estudié en Laja, y después me vine a mi sensa media, y toda mi carrera profesional, matrimonio, familia, la hice aquí en Concepción. Y cuando yo llegué a Concepción, incluso estuve internado en el liceo en Riga Molina, realmente a cuatro años, y en el tercer año supe, me enteré que había una piscina temprana en Concepción, no tenía la menor idea. Por casualidad me enteré de un amigo que salía en las noches, y que se dio, oye, ¿para dónde hay? Voy a la Inca. Y, ¿ah, y qué es la Inca? No, hay gimnasio, hay piscina. ¿En serio? Bueno, corto, corto, ya cuando yo me salí de la encianza media, me hice socio de la Inca, y empecé a entrenar y todo lo demás, y logré un nivel bastante bueno, y rápidamente logré destacarme con los nadadores a nivel local. Ya en esa época ya se escuchaba y se pedía, ¿por qué? Porque la Inca es una piscina recreativa, no es como para ir a entrenar, claro, los fines de semana a veces se hacían campeonatos, pero es una piscina recreativa, entonces va todo tipo de personas, entonces niños, jóvenes, adultos, entonces se entiende un poco, porque cuando tú vayas a nadar, eres más rápido que los demás, entonces pasabas a llegar, o te pasabas a llegar a la imagen, entonces se molestaban. Entonces era casi imperioso ya en esa época solicitar y pedir a las autoridades que construyeran, que se hiciera una piscina olímpica o semiolímpica para los nadadores, para competir, para prepararlos, para los eventos, y el tiempo nos da la razón. ¿Cuántos años llevamos los Juegos de la Araucanía compitiendo en distintas disciplinas? Fútbol, vólibol, básquetbol, la natación, atletismo, y la disciplina que menos puntaje nos da, o cero puntos nos da, es la natación. ¡Ay, qué mala! ¿Y por qué? Porque no tenemos la infraestructura para que puedan formarse los deportistas. Claro, tenemos cualquier cantidad de semillero, tenemos mucha gente, muchos jóvenes que están practicando. Si tú vas a la laguna hoy día en la tarde, que son los horarios, o en la mañana, te vas a encontrar el balneario lleno de escuelas de natación que están practicando o están aprendiendo a nadar. Y esos mismos chicos se motivan y se incentivan para seguir en la natación. El seleccionado regional entrena con sus chicos ahí, en esta época. Ya en invierno se consigue la piscina de la Universidad de las Américas, que solamente el acceso es para el personal, los alumnos, etc. Pero privado, común y corriente, como tú o yo, no podemos, porque no está el acceso al público. Y las demás piscinas privadas, tipo Yacolet, tampoco, de socios, son privadas. Y yo dije, ¿qué ruido hago? ¿Cómo hago para sensibilizar a las autoridades para ver el tema de una piscina con excepción? ¿Y hace cuánto tiempo llevas tu bandera tú al término del evento y la muestras y pides esta piscina? ¿Desde qué fecha hasta ahora? Yo creo que ya llevo más de tres años, cuatro años, ya no me acuerdo cuánto, creo que son dos años, creo que empecé el año pasado, el año pasado empecé y lo llevo andado en los mundiales, los parameicanos, los sudamericanos y los campeonatos regionales. Yo creo que las autoridades, yo creo que ya están, ya un poquito cansados de tanto, ya me ven tanto podio y la suerte es que me ha ido bien campeón, entonces tengo un podio casi todos los fines de semana, entonces subo con mi banderita y lo sensibilizo. Y la muestro ahí. Como vemos ahí en pantalla, ahora, Jürgen, claro, esto es algo, nosotros hemos tenido la posibilidad de conocer a muchos deportistas de la región del Bío Bío a nivel nacional también y claro, siempre está la problemática de los fondos, la autogestión, todo lo que tienen que hacer para juntar el dinero, incluso para salir a representar a nuestro país, a competir afuera, ¿verdad? Sabemos que es complejo el escenario para los deportistas en general en nuestro país, pero claro, si pensamos además en la falta de infraestructura, acá en la región tenemos esa deuda pendiente, particularmente en la ciudad de Concepción, es algo que suena hace mucho tiempo, incluso cuando estuvo la crisis de la Inca, se esperaba por muchas personas que eso pasara a ser del municipio finalmente de Concepción y que existiera la posibilidad de que Concepción tuviera una piscina recreativa, por lo menos, para la ciudadanía, pero claro, si lo llevamos al plano deportivo, nos estamos perdiendo quizás cuantos talentos, cuantos deportistas, claro, que nos pudieran representar, ¿no? Sí, es complicado el tema y aparte que las autoridades están de paso, entonces lamentablemente nadie quiere tomar el sartén por el mango, porque un alcalde X puede decir, ya, listo, te compro tu idea, voy a construir la piscina, tiene el proyecto listo, termina su periodo y llega otro alcalde. Y se olvida el tema conversión. Y el otro alcalde dice, no, pues no es mi proyecto, no me interesa, no, y menos de si fue del candidato anterior, no, yo veo, yo sigo, veo mis prioridades o mis proyectos, entonces, la cosa es cíclica y lamentablemente con muchas cosas, a nivel nacional, pasa, a nivel nacional y los gobiernos locales, la misma historia, entonces, no salen adelante los proyectos, pueden haber muy buenos proyectos guardados en los cajones en los escritorios ahí parados y la piscina en este minuto es una ciudad, mire, Concepción es una de las, la segunda ciudad más importante del país, en este minuto, Ñuble ya tiene un proyecto aprobado y que probablemente, Ñuble, ¿cuánto tiene ya como región? ¿4 o 5 años? una región nueva y ya están tomando como si ese proyecto y ya lo van a coquear y probablemente los van a ganar y van a tener una piscina en corto plazo, tenemos piscina para el norte, desde Talca para el norte, todas las ciudades tienen piscina, para el sur nos vamos de Temuco, para el sur hay piscina Inedé, tenemos Temuco, tenemos Valdivia, hay en Puerto Montt, en Punta Arena, para el norte hace un mes atrás en Rancagua se acaba de entregar una piscina Inedé para la comuna de Rancagua, entonces nos estamos quedando Concepción, una grande ciudad sin piscina para poder traer eventos, para poder competir e incluso para entrenar simplemente, ahora lo que queremos los nadadores es un poco más construyan lo que sea pero que tengamos una piscina para poder entrenar en invierno, yo lo personal no me hago drama porque yo entreno todo el año la laguna chica, incluso en invierno tengo implementación adecuada para entrenar con frío es decir, son neoprenos especiales que vienen forrados que son técnicos uso botines uso un protector para la cabeza y eso me permite nadar entre 45 minutos y una hora en pleno invierno que estamos hablando de temperaturas ambientes de 6 grados 8 grados a veces y oscuro porque a las 6 grados recuerden que ya está oscuro así que esa es mi rutina a la fecha oye y esos implementos que tú mencionas son todos bajo tu bolsillo los costos o con los premios que ganas ¿cómo es el tema de ese implementación? de todo un poquito ese es el tema que se me ha quedado el tintero para los eventos internacionales como yo tengo una trayectoria deportiva se me reconoce en el gobierno regional como un deportista de buen rendimiento por lo tanto yo cuando tengo campeonatos de tipo sudamericano paramericano mundial yo postulo a proyectos por vías de mi club no personalmente mi club postula en acción contraria por ejemplo este año quiero ir al paramericano Trinieto Vago cumplo yo los requisitos que me pide el proyecto lo llenamos lo completamos cotizaciones etcétera viajes estadías implementaciones etcétera en ese sentido yo no me quejo en los últimos años el gobierno regional me ha apoyado en todo este tipo de eventos y me ha ido relativamente bien entonces yo he respondido en ese sentido y en base a esos mismos proyectos yo logro obtener materiales como para poder practicar y entrenar durante todo el año la natación que no es lo ideal porque el invierno ojalá estuviéramos una piscina tempera no necesitarías eso que tú mencionaste correcto entonces y para los campeonatos ni en el local ni en el nacional no hay yo apechugo solo no tenemos patrocinador auspiciador que sería lo ideal y ahora pronto se viene uno en Buenos Aires tengo entendido correcto para julio de este año está el panamericano en Trinidad y Tobago vamos a hacer un proyecto ahí para postularlo la convocatoria está a ese proyecto lo que no ha llegado es la convocatoria del sudamericano en Argentina que es entre octubre y noviembre de este año y como hay problemas de tipo económico en Argentina estamos dudando que lo haga ojalá se haga ojalá y para eso primero tiene que llegar la convocatoria es decir te llega toda la información dónde es qué pruebas cuánto cuesta y todo eso y con esa información tú puedes postular un proyecto sin información yo puedo decir oye yo quiero ir a competir a Brasil sí pero ¿a dónde va? muestra la información entonces tengo que respaldar esa información para poder yo postular los proyectos ahora sabemos que esa es la realidad cierto de nuestros deportistas que tienen que estar dependiendo de los proyectos de todas maneras sabemos también muchas veces se realizan actividades cierto para buscar fondos para reunir fondos si ese es el caso Jürgen tienes que saber que como Matinal Nuestra Casa estamos disponibles también para que nos vengas a contar si estás realizando algún tipo de actividad benéfica solidaria cierto para buscar fondos porque es parte también de nuestro rol y compromiso con los deportistas de la zona ahora Jürgen sin ánimo tampoco de entrar en ese en ese tema en ese ámbito sabemos que estás a puertas de un cumpleaños poquito falta o no el 14 de marzo cierto entiendo o sea no vamos a entrar en cuándo es el número pero 60 o más un consejo que le puedas dar hoy día a todos los que nos están viendo a las personas jóvenes también siempre hablamos de esa inversión que tenemos que hacer en nuestra salud porque por dios si llegamos así a los 60 años cualquiera cualquiera lo quisiera imagínate compitiendo representando nuestro país representando la región ganando en categorías súper complejas qué consejo le podrías dar a las personas que nos están viendo hoy día gracias por las flores no, no tengo ningún temor mucha gente ya cuando yo les digo la edad dicen bueno, cómo me quedan mirando y digo muéchame el carnet no te creen no me creen 62 años orgullosamente ¿vas a cumplir ahora? sí 62 años te pasaste Jürgen no, qué te puedo contar digamos por ejemplo hay una nadadora en este caso que va a ir al mundial ahora que empieza mañana en Doha mundial master se llama Liana Bush tiene 89 años o 90 no estoy claro es campeona nacional sudamericana perinamericana y mundial y va a competir a representar a Chile en un par de días más en Doha para que lo vean acaba de terminar el mundial elite de natación Doha que también consiste en campeonato de piscina y aguas abiertas y después empieza estos días mañana si me equivoco empieza el de los máster y misma historia piscina y aguas abiertas y esta dama que nos representa va a los máster va a traernos unas medallitas a nivel mundial para que tengas idea más o menos que natación es un deporte que se practica hasta muy tarde de edad ¿por qué? porque una de las como todos saben algunos los que no saben es un deporte que no te produce impacto en las articulaciones entonces es muy difícil que tú te puedas lesionar nadando comparado con otros deportes que te puedes caer o el trote las articulaciones que te complican un poco pero la natación es un deporte completísimo te la encargo nada media hora o 15 minutos llegas a la casa te comís todo y llegas como nuevo claro y fresquita por lo de la natación oye quiero preguntarle a propósito antes de ya ir despidiéndote acá de Madrid y en nuestra casa preguntarte ¿cuál es tu apodo? ¿tu seudónimo? ¿de parte de los demás competidores? ¿tiene que haber uno por ahí que te llamen de alguna manera específica? no he tenido tantos apodos como dices tú y últimamente como yo soy un referente de muchos jóvenes hay una nadadora muy joven muy talentosa de Puerto Montt y en el primer campeonato de este año aquí fue una guayesta en Cagurua ella me apoyó La Leyenda La Leyenda La Leyenda entonces estuvo con nosotras aquí en Matinal Nuestra Casa contándonos acerca de su trayectoria como deportista compartiendo tu experiencia de vida también Jürgen y por supuesto esta campaña cierto que llevas adelante hace ya algunos años atrás para una piscina semiolímpica u olímpica ojalá en el mejor escenario para Concepción nuestros deportistas sin duda que se lo merecen Jürgen muchas gracias por haber estado acá no, gracias a ustedes disponibles cuando ustedes quieran me avisan no, hablamos de natación o mi tema en este caso muy agradecido por difundir esta disciplina y importante para la juventud pues las autoridades escuchen necesitamos infraestructura para la región si no estamos perdiendo a los jóvenes y por supuesto los agentes mayores también necesitan lugares físicos seguros donde puedan practicar las disciplinas que a ellos les gusten sin duda que sí además que es la que tiene menos impacto también para las personas adultas mayores son las 11 de la mañana con 3 minutos ya nos separamos cortito Pau si, nos separamos de la leyenda y de ustedes también pero brevemente continúe con nosotros aquí en Matinal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!